Subí lentamente los escalones blancos y agrietados, aquí y allá, a lo largo de la orilla del río Sosnooka que atraviesa la ciudad. El terraplén era alto y para llegar hasta allí tuve que subir varios tramos de escaleras. Llevaba puesta una vieja chaqueta húmeda en este frío noviembre, con el viento gris mordiendo las bolas de hielo del cielo de Ureki. El ritmo era mucho más lento que en la ciudad. Me cubrí las orejas con un gorro tejido, no podía permitirme enfermarme y no tenía nada para pagar una cama en un albergue, comida o medicinas. La vida de una persona sin hogar es como ser atropellado y explotado. He pasado por momentos mucho peores y he tenido que pasar la noche en la red de calefacción, pero logré salir adelante y mejorar un poco mi vida. Mi sueño principal es comprar mi propia casa, pero está aún muy lejos. Crecí en un pequeño pueblo con el revelador nombre de Osin-Niki. Estaba rodeado de bosques de álamos especialmente pintorescos en otoño. A medida que crecía, transfiría diligentemente lo que veía al papel, pero nada funcionaba. Aparentemente, no tenía suficiente talento. Mi infancia fue la época más feliz y cómoda de mi vida. Recuerdo con nostalgia esos primeros años. Comía un plato de sopa todos los días. La abuela María, dulce, bondadosa, sabia y cálida, era quien siempre encontraba las palabras adecuadas para disipar mis tristezas y preocupaciones. Parecía homipotente, siempre sabía qué hacer en cada situación. Ella nunca se cansaba, al menos no lo recuerdo. La abuela era una mujer fuerte, alta, enérgica, siempre encontraba algo que hacer y sostenía la casa, criando a su nieto como una verdadera abuela. Mi abuela no se parecía en nada a una anciana de cabello gris con una voz suave y tranquilizadora. Gritaba sobre la imposibilidad de cambiar todo, se culpaba a sí misma, gritaba impotente al vacío, a la desesperanza. Lo peor no fue perder la casa de mi abuela en ese momento, sino perderla a ella. Pasó en los bosques de Álamos, donde casi todos eran amigos, algunos cuñados, padrinos o parientes lejanos. La abuela María llegó a Osiniqui siendo muy joven, siguiendo a su marido, cuyo nombre, por cierto, también era Fiodor. El nieto recibió el nombre de su abuelo. Mi abuelo era un hombre amable, trabajador y hábil. En su trabajo en el aserradero era valorado y respetado por sus vecinos. Fiodor Señor creció en un orfanato y no conocía a sus familiares, por lo que probablemente soñaba con criar una familia numerosa y fuerte. Una vez se fue a trabajar a un pueblo situado a casi cincuenta kilómetros de los raros bosques de Álamos. Allí conoció a una chica hermosa y modesta, María. Se casaron y se mudaron a la casa de Osiniqui. Fiodor comenzó a vivir en familia y trabajaba en el aserradero mientras María conseguía un trabajo en una granja. Todo parecía ir bien, vivían en perfecta armonía y ambos soñaban con tener una gran familia. Sin embargo, no pudieron tener más hijos aparte de Tania. La niña creció como una belleza, con rasgos delicados y rizos violetas. Aunque no eran ricos, Fiodor nunca dudó de la fidelidad de su esposa. No conocía a sus familiares, pero para él eso no importaba. Creía con razón que su hija se parecía a uno de sus parientes y resultó que lo más probable es que el carácter de la niña correspondiera a su apariencia, un yo lánguido y caprichoso. Y cuando Tania creció un poco y se dio cuenta de que tenía una apariencia ventajosa. Los padres de Tatiana eran una familia sencilla y trabajadora, ni peor ni mejor que las demás, pero Tania estaba segura de que merecía más. Soñaba con vivir en una gran ciudad y culpaba a sus padres por no molestarse en mudarse allí en ese momento. Ella exigió que su madre y su padre. Primero los juguetes, luego la ropa y los adornos. Ella se negó a hacer las tareas del hogar, alegando que no se quedaría mucho tiempo en la aldea de cola, necesitaba venganza, pero Tania no estudió, o mejor dicho, estudió, pero nada. Así que enseñan en la escuela, ella compró revistas y yo traté de parecerme a una de esas modelos que brillaban en las páginas de las publicaciones de moda, me maquillé, lavé y pinté una cara nueva, tratando de conseguir el cambio de imagen perfecto de él. Creé diferentes peinados con mi cabello dorado y todo empezó. A partir de los años, tal vez incluso un poco antes, iré a la ciudad, me convertiré en modelo, tal vez incluso me vaya al extranjero. Bueno, definitivamente no voy a vivir en un agujero como tú. María y Fiodó simplemente se miran confundidos, ¿no es así como la propia María creció en la pobreza absoluta e incluso pasó hambre? Por eso probablemente intenté complacer a mi única hija en todo. Además, Fiodó no conocía tanta belleza en el amor de sus padres. Todo hice crió en un orfanato, no hace falta decir que el hombre mimó a su hijo tan esperado, por supuesto, pero ambos cónyuges lo intentaron. Al inculcar en Tatiana los principios morales y éticos básicos, demostraron con sus ejemplos que es necesario trabajar, es necesario tratar a los demás con respeto. María le enseñó a su hija a hornear pasteles y limpiar la casa, pero desde pequeña la niña rechazó a sus padres. Sus actitudes y con toda su apariencia demostraron que sueña con una vida completamente diferente y sólo cuando sea adolescente. Aquí Fiodó y María no saben nada de sí mismos y son unos perdedores. No tienen derecho a enseñarme nada, gritó Tatiana. Su madre y su padre cuando intentaron razonar con su princesa. Obligarla a aprender a ayudarlos con las tareas del hogar. Tú no tienes nada tú mismo, no conseguiste nada. Uno en el aserradero trabaja como granjero por unos centavos. El otro generalmente mueve estiércol en el granero y, luego Yanni, como tú, quiero vivir completamente vida diferente y lo haré. Me casaré con éxito. Me casaré con un hombre rico. Si, quien se case contigo, aguantará tanta estupidez, traté de razonar con Tania, papá, no sabes cocinar, tú no sé qué tan limpio todavía está siendo. Cuidado por su madre, músico, el estreñimiento en casa simplemente no ayudó y ella tenía otras cosas que hacer, ojeando revistas de moda y pasando tiempo en la calle con amigos. De hecho, fans tenía fans en la calle. Tatiana era más que suficiente, pero tal o cual belleza habría triunfado, y no sólo eran los chicos de sus compañeros, sino también los adultos. Eso es lo que más asustó a María y Fiodor. Hablaron con su hija. Y ella sólo se rió en sus caras. Fiodor trató de mostrar rigor encerrando a su desafortunada hija en la casa para que sucediera cualquier desgracia, pero Tania siempre huía por la ventana, por lo que se mejoraron cuando su madre y su padre se distraían y corrían. Lejos. Puerta, quería compañía, quería ver miradas de admiración, escuchar elogios, todo eso. Combustibles más convincentes de que es digna de una vida mítica mejor, y la belleza soñaba con llegar a otra vida de la manera más fácil, estudiar en la escuela y luego en la universidad no le interesaba. La niña pensó que era demasiado largo y difícil. Esto es para, a aquellos que tuvieron la mala suerte de nacer hermosos con enormes ojos violetas y rizos dorados, el vecino Baba Clava les contó todo este polvo. Llamó a su madre Tatiana, la abuela nunca dijo nada malo de su madre, sólo suspiró por ella. Destino. Bueno, ella también se culpó por eso. Lo que su hija perdió en alguna parte, no se dio cuenta, pero la abuela Clava omitió toda la verdad y no intentó suavizar los rincones. Tu madre es hermosa, no se puede decir nada, pero es rara y vaga. Mujer. No brillaba particularmente con su mente. Soñaba con volar alto, pero no tenía suficiente cerebro para hacer bien los cálculos. Entonces todo terminó así, como sucedió, pero tu abuela y tu abuelo no tienen la culpa. Hicieron todo por su hija, son simplemente buenas personas, los genes probablemente provienen de los parientes de Fiodor. Él creció en un orfanato y quien envía niños a estos lugares, sólo gente desafortunada como Tanka si no fuera por la abuela. También tendrías que crecer en un orfanato, Tatiana. Apenas cumplió años escapó de la casa de sus padres y no para estudiar en la ciudad como muchos otros niños y niñas del pueblo. Pero después de su prometido, uno. Un chico de la ciudad, un estudiante, vino una vez a ellos en un bosque de álamos junto con un chico local, su amigo Todd vino a ver a sus padres. Bueno, el nombre del novio era Mark, él también estudió en la universidad y ya conducía su propio auto, su padre se lo regaló cuando cumplió la mayoría de edad. Mark era guapo y elegante. Como un actor en una serie juvenil, naturalmente, tan y inmediatamente. Lo conoció la belleza del pueblo encantó al joven un romance entre ellos comenzó a la velocidad del rayo bueno. Este mismo Mark llevó a Tatiana a la ciudad y en su apartamento Mark estudió a Tania como ama de casa y trapeando los pisos Mark y Tatiana vivieron una vida sin preocupaciones. Y alegres, obligados con el dinero del padre del joven, iban a discotecas y restaurantes, incluso íbamos de viaje, claro, Fyodor fue a la ciudad y trató de devolver a su desafortunada hija a casa, entendió hacia dónde iban las cosas, pero ella ella se negó a ir por un tiempo y no se pudo hacer nada porque Tania ya tenía años. Tenía derecho a gestionar su propia vida a su propia discreción Tatiana pasó mucho tiempo en el pueblo sus padres le consiguieron un trabajo como vendedora en una tienda local como no quería estudiar. La niña vivió una existencia miserable, continuando para soñar con una vida hermosa, estaba enojada con su destino, con su padre y su madre, con los idiotas del pueblo local, incapaz de cumplir sus sueños de escapar a la ciudad, a pesar de que sus padres la retenían a ninguna parte. Recobró el sentido, leyó conferencias tediosas, controló a su hija adulta, explicó. Todo este miedo por su futuro, Tatiana habría huido de ello sin un remordimiento de conciencia, solo que fue aquí y con qué propósito la niña intentó enviar sus fotos a una agencia de modelos, pero para su propia sorpresa, no recibió ninguna. Respuesta sí descubrió que la oferta de posar para ella fue inesperada, pero aparentemente no tuvo suerte, siguió pensando en el plan, se comunicó en sitios de citas, recibió muchos elogios y ofertas, pero tenía miedo, no los vi. Personas en persona. Al final, rápidamente encontró otro, pero Tatiana no tenía prisa por regresar al pueblo, tenía un nuevo caballero con un estatus inferior al de Marc. Pero esa relación tampoco funcionó. De los nuevos, bajando cada vez más el listón en materia de elección de caballeros. Una tras otra, una cosa permaneció sin cambios la niña vivió a expensas de estas. Personas, a cambio les dio ternura, juventud, belleza, recibió un techo sobre su cabeza, comida, algunos regalos, viajes a cafés y clubes, la vida de Tatiana. Resultó que no era exactamente lo que había soñado, pero aún así regresó al pueblo. Fyodor y María, con dolor en el corazón, observaron con dolor en el corazón en que se estaba convirtiendo su hija, sus risos una vez dorados se volvieron apagados, su voz, se volvió áspera y su piel se volvió ronca y adquirió un tono poco saludable. Tandia bebió mucho y empezó a fumarlo todo. Naturalmente afectó su salud y apariencia. Fyodor estaba muy preocupado por el camino que había tomado su única hija. Para su padre fue un shock tan grande que ella se hubiera enfurecido con una vida así, con un hombre, entonces, con otro, y éstos estaban lejos de ser jóvenes tan ricos y guapos como Marc, hombres arrugados de apariencia marginal, pero trabajaban en alguna parte, lo que significa que tenían dinero, y Tatiana vivía en la ciudad a expensas de sus fans, una princesa Slotty. Ella misma se convirtió en una esposa gris de problemas en. En apariencia, era difícil imaginar que alguna vez se viera completamente diferente. Soñaba con una vida rica y hermosa, pasaba horas tratando de lograr un maquillaje perfecto. María, por supuesto, también estaba preocupada, pero en su corazón había esperanza. Después de todo, todo saldría bien. Tandia todavía es muy joven, pero Fyodor pareció entenderlo todo. Ya nada bueno vendrá de Tatiana. Fyodor no sobrevivió a su tercer infarto. Entonces María se quedó sola en la casa del pueblo de su marido. Pero, ninguna hija lleva una vida turbulenta en la ciudad, y no es en absoluto como María imaginaba la vejez bueno. En al menos tenía un trabajo, la mujer todavía trabajaba hasta brillar en la finca y comunicación, hay algún tipo de vida allí, y en casa hay soledad, frío. Cuatro paredes, en Nochevieja ocurrió un hecho sin precedentes. Tatiana se acercó a su madre en el bosque de Álamos. María, al ver a su querida invitada, inmediatamente comenzó a preocuparse por preparar a su hija para la mesa. Parecía insignificante, delgada, pálida, con la cara hinchada. Cuando Tatiana se quitó la chaqueta, María jadeó debajo del suéter, adivinó su barriga redonda. Tatiana estaba embarazada y, al parecer, hace mucho tiempo. Su padre era otro de los camioneros de Tatiana, alquiló un departamento en la ciudad, ganó mucho dinero para vivir, cuando estaba comprometido, no en el vuelo, además el embarazo, claro, nadie lo planeó, cuando el aficionado se enteró de lo sucedido se asustó y admiquió que ya tiene familia en otra ciudad, dos hijos. Por otro lado, todos los plazos se cumplieron para él, pero no hubo señales de despido. ¿Qué tan bien se desarrolló el niño? Fue sorprendente teniendo en cuenta que Tatiana, estando en condiciones, no se negó a beber. Varios meses hasta que expiró el contrato bueno, no tenía a dónde ir, quien la necesitaba con barriga, no pudo encontrar otro novio entonces regresó a su nido natal. María esperaba que ahora todo saldría bien para ellos, de lo contrario el niño no tuvo un padre. No será un problema, no será un problema, crecerá, aprenderán en sus pies, los pondrán en pie, la mujer esperaba que el instinto maternal de Tatiana despertara, la maternidad la cambiará, eso la hará más suave, más amorosa, afectuosa, no crecieron juntos. Tatiana apenas logró nacer en el odiado pueblo. De hecho, el bebé nació prematuramente, débil y muy pequeño luego durante casi un mes más en la incubadora de crecimiento del paciente en general, abandonó al niño en la maternidad y corrió de nuevo a la ciudad, ahora podía volver a vivir para su placer, yendo a cafés y restaurantes. En busca de un nuevo amor para divertirse sin barriga, cada vez es mejor y más sencillo luego de conocer las acciones de su hija, María corrió a la maternidad, explicó la situación a la gente, entendieron que estaba rechazada, destruyeron a su sobrina. La vecina de María que trabajaba allí como médico, por lo que no fue a través de las Fuerzas Armadas que decidieron buscar a Tatiana para registrar los documentos del bebé, necesitaba la presencia y las firmas de su madre Tatiana, al principio fueron a la casa en Bicalansk, pero María convenció a su hija de que el niño debía quedarse en la familia, encontró motivos para cuidarlo, no tendré miedo. Vive como sabes, pero recibirás una asignación por ello, y no pequeña. Usted, según los documentos, es madre soltera. María hizo todo por el bien de su nieto, convenció a su hija. Por la prestación por hijos, de lo contrario Tatiana nunca habría aceptado dejar al bebé y María no tendría la custodia ni las condiciones ideales y ya una edad respetable, por lo que el pequeño Fedia se quedó con su abuela en los bosques de Álamos, su madre, la hermosa Tatiana, Fyodor. Sólo sabía por las historias de la abuela de sus vecinos y por fotografías, que la mujer no estaba interesada en el destino del niño, por lo que a veces iba a descansar con su madre. Para descansar entre las siguientes novelas complejas, algo quedó en la memoria de Fyodor, una especie de imagen vaga de una mujer de la que emanaba un fuerte olor a ronco, ruidoso, desagradable, le gritaba a su abuela, exigiéndole algo en una. Pelea de borrachos, no calculó sus fuerzas. Bueno, en general, el resultado de la vida de Tatiana fue muy lógico. Luego, la abuela le dijo a Fyodor muchas veces que ella sobrevivió a ese periodo después de que Tatiana no se convirtió en gato sólo gracias a su nieto. Cuidar habría sido complicado si, y el salario antes de la luz del día no implicaba el lujo del aroma de pasteles y patatas fritas y Fyodor no tenía costosas consolas de computadora, zapatillas de deporte de marca, que además se considera la mayor alegría entre los adolescentes pero nunca pasó hambre sí, pero Fyodor trató de ayudar en todo. A medida que crecía, su abuela se dio cuenta de que su amada y amada tenía una vida difícil e inquieta. El chico intentó complacerla lo mejor que pudo. No estudié bien, su abuela trabajó con él y trató explicarle asuntos complejos, pero algo no encajaba en su cabeza, y eso es todo lo que afirmó la vecina de la abuela. Se sentaron en la cocina tomándote y pensaron que Fyodor no había escuchado nada. La abuela hizo un gesto con la mano, lo principal es que es un tipo sano, fuerte y amable. No todo el mundo quiere ser científico y Fyodor encontrará su lugar en la vida. Verá cómo era su abuelo. Probablemente Fyodor era demasiado hábil para arreglar algo. Hacer algo. ¿De eso se trata? Nota después de todo, nadie puede hacerlo, como otros lo hacen sobre la marcha, no como las matemáticas en la época de Fyodor. Terminaron la escuela, la situación financiera de su pequeña familia se había deteriorado completamente en la finca, sólo pagaron unos pocos centavos, quienes, sin embargo, estas ganancias eran regulares y pequeñas con aquellas calificaciones que aparecían en el certificado. Fyodor ni siquiera debería haber pensado en ir a la universidad, y mucho menos a la universidad, pero aún así decidió ir a la ciudad. Donde hay más oportunidades de ganar dinero y conseguir un trabajo en la vida, pero tu abuela necesita apoyo económico. Ayuda ella lo ha estado arrastrando desde que puedes. Ve, ve, hombre, hablas en serio con el núcleo. No estás tan preocupado como con Tatiana. No vas a desaparecer del camino recto. No vas a colgar. Sólo ten cuidado. Aún eres joven y hay tantos peligros. No te preocupes. La abuela Fyodor abrazó a la abuela por los hombros. Todo irá bien. Iré a una obra como obrero. Amasaré cemento. Puedo poner ladrillos, queso y pintura. Soy un experto en todos los oficios. En general, definitivamente encontraré un uso. Allí, ganaré dinero para un departamento y te llevaré a mi casa de inmediato. La abuela sonrió pero sus ojos. Por alguna razón, todavía estaba triste, a pesar de que dijo que Fyodor no se perdería, pero aparentemente todavía sentía que la ciudad estaba en problemas. Al principio, Fyodor quedó atónito e incluso ensordecido por la multitud de personas que corrían hacia algún lugar, porque la había sin autos en un par de caballos, y a menudo salía a la ciudad y con que documentos registrar algo y algo completamente diferente para quedarse aquí sólo por mucho tiempo para convertirse en residente de esta ruidosa metrópolis por donde empezar a donde ir. Fyodor de antemano, incluso en los bosques de Álamos, encontré varios anuncios de obras de construcción. A menudo se necesitaban trabajadores, así que decido contratar a una persona con mucho gusto. El lote estaba casi listo. La tripulación no tuvo tiempo, pero Fyodor acudió a él. Tenía que compartirlo con los trabajadores, pero estaba bien, pero recibió su primer dinero gratis. Fyodor inmediatamente alquiló un apartamento. Quería empezar a buscar trabajo nuevamente, pero ella misma lo encontró. Uno de los trabajadores que vivía con Fyodor, en el vestuario lo llamó a las instalaciones de Novas. «Le pagarán bien», aseguró el barbudo. «Sólo haremos el cálculo en función del resultado. Y vamos a conseguir el dinero». Fyodor no se oponía a este plan de pago. Tenía dinero ahorrado de sus ingresos anteriores, por lo que realmente no estaba preocupado por de que debería vivir todo este tiempo. El trabajo había terminado. Fyodor estaba ansioso por conseguir buen dinero, así que podía enviarle algo a su abuela. El chico sabía que ella tenía deudas con los vecinos. Ella estaba pidiendo dinero prestado para enviar a su amado nieto a la ciudad. Tenía miedo de dejar ir al chico. Sin dinero en el bolsillo pronto le devolverá todo, y con un aumento esta vez estará feliz. Los dueños simplemente tiraron el trabajo. Fue el hombre barbudo quien tomó el dinero de Fyodor y desapareció con él. Tal vez resultó ser un engañador. Se dio cuenta de que Fyodor era verde, pero fue inútil contactar a la policía o a la inspección del trabajo. Nadie hizo acuerdos oficiales y contratos con empleados, y nadie creería la palabra de Fyodor en una situación desesperada. El dinero ahorrado se fue para pagar el alquiler, no había nada ni siquiera para el pan, casi no quedaba dinero. El tipo corrió por la ciudad todo el día, buscando trabajo. Afortunadamente no necesitaba mano de obra no calificada en ningún lado y luego. Un día, después de otro intento fallido de conseguir trabajo en una obra, Fyodor caminaba hacia la parada de autobús, abrumado por el resentimiento, y entonces lo llamaron. Oye, ¿estás buscando un trabajo pequeño? Fyodor se volvió detrás de él. Detrás de él había dos chicos de unos años, altos y bronceados. Evidentemente, también son trabajadores en general. Están trabajando en la calle del sitio de construcción aquí, y estos rostros envejecidos y bronceados. Las palmas anchas buscan tierra muerta, Fyodor asintió. Y en cuanto al hecho de que nuestros asistentes necesitan descargar negocios en el auto, pero pagan bien, en el alma de Fyodor surgieron dudas. ¿Y si nuevamente el tipo ya no engaña? Quería pisar el mismo rastrillo, ahora quería intentar conseguir un trabajo oficial, pero todavía no hay salida, necesita quedarse en la ciudad para encontrar trabajo, y para ello necesita pagar el alquiler, necesita dinero para comida, entonces el chico decidió arriesgarse, estoy contigo, dijo Lada, el interlocutor sembró así que hoy nos reuniremos aquí a las de la noche. Fyodor aclaró que le parecía extraño por qué están los dueños. Saliendo tan tarde, sigámoslos hasta la casa, entremos a la casa, empecemos a quitar todo, no quieren hacer todo eso. En las prisas por participar, por eso pagan bien Fyodor se encogió de hombros, los chicos tienen sus peculiaridades, allí estaré, prometió familiarmente a la hora acordada Fyodor estaba allí, los chicos con los que arregló llegaron tarde al día o tal vez ni siquiera vengas. Fyodor no se enojaría demasiado. Por supuesto que necesita el dinero. Pero estas personas parecían muy sospechosas, había una falta de sinceridad en ellos, había un sentimiento de falsedad en ellos. Eso le pareció a Fyodor. Que lo engañarían, que no pagarían como un marbudo, pero los muchachos aparecieron por unos minutos, pero llegaron, o mejor dicho, llegaron cuando se detuvieron en el estacionamiento. Un viejo camión averiado con la carrocería abierta Fyodor no lo miró y ni siquiera pensó que estaba detrás de él, pero la puerta del conductor se abrió y uno de los interlocutores diurnos de Fyodor miró, ¿por qué vale la pena subir y ya llegamos tarde? Fyodor obedeció y se sentó junto al conductor con un saludo comedido y volvió a mirar por la ventana, a diferencia de su amigo. Condujeron durante mucho tiempo, casi una hora. La ciudad. Luego, a lo largo de la carretera, luego a lo largo de un camino rural lleno de baches, todo lo que estaba sucediendo le parecía cada vez más a Fyodor. Sospechoso, pero entendió que a estas alturas era poco probable que pudiera salir rápida y fácilmente del tema. En el mejor de los casos estos dos lo dejarían por la noche sin un centavo en el bolsillo. No quiero ni pensar en ello. El conductor bromeaba de vez en cuando. Fyodor tenía un fuerte sentimiento de que era valiente por el conductor. Abrió la puerta con la llave. Exhaló, ya que tiene la llave. Significa que todo está realmente bien. Te quedas en el patio trasero. Entremos a la casa, ordenó el conductor, entreguemos las cajas, pongámoslas en el camión rápido, hagámoslo rápido. Los chicos se escondieron en la casa. Fyodor notó que había un beso en la puerta de entrada también, y a veces fuera de la ciudad se escuchaban grandes chirridos provenientes del cielo. Las mujeres mayores siempre le hablan de Fyodor Len, un niño al que ama a la abuela. El omnipotente Fyodor fue arrancado de pensamientos agradables por la voz ronca del conductor. ¿Por qué estaba soñando despierto, parado allí como un pilar, toma la caja? Fyodor lo arrastró obedientemente. Contenedor en camión según lo acordado, la caja era pesada. Es interesante que dentro del libro pudieran haber algunos platos. Vista el porche de la casa, mientras el silencio de la noche de septiembre era roto por el aullido de una sirena de policía. Justo al lado de la puerta, así que todo sucedió rápidamente, el cerebro de Fyodor registró tomas individuales, el jardín está lleno de personas uniformadas, algunos corren hacia la casa, otros comienzan. Busca en el área Fyodor cae al suelo fácilmente, como si no pesara nada, sus manos retuercen dolorosamente su rostro detrás de su espalda, lisnas de hierba seca le hacen cosquillas en la nariz y la boca, la arena lo llena, Fyodor estornuda una vez más, se vuelve difícil respirar. Alguien gira bruscamente la cara de Fyodor hacia un lado, el tipo traga aire con avidez, mis entrañas Fyodor está sentado esposado en un banco duro al lado de personas con uniforme de conductor y ese segundo tipo no es visible, parece que lograron escapar. Este es exactamente la conclusión que Fyodor saca de los extractos de sentencias intercambiadas por representantes de la ley donde se dirigen sus cómplices. Fyodor, un hombre fuerte camuflado, ya sabes a dónde fueron, niega con la cabeza a la gente que los que escaparon no son sus cómplices, que se conocieron esta mañana, que estos tipos simplemente le ofrecieron un trabajo, y Fyodor, ah, porque necesitaba dinero, pero Fyodor guardó silencio, en primer lugar, era poco probable que le creyera al tipo, repitió su discurso en su cabeza y se dio cuenta de que sonaba muy inverosímil, en segundo lugar, fue por miedo, por algún giro milagroso de los acontecimientos. Y tenía la boca seca, tenía muchas ganas de beber, pero Fyodor no se atrevió a pedirle agua a la policía. ¿Sabes cómo hueles en la casa de campo? Estaban planeando limpiar de nuevo el hombre de camuflaje se volvió hacia el tipo asustado en la dacha del fiscal Izar, cuyos idiotas ahora recibirán la cantidad completa después Fyodor fue interrogado por un investigador un hombre de mediana edad con una mirada cansada y enojada le preguntó al tipo una pregunta en la madrugada al criminal, Fyodor le dijo la verdad, claro que no le creyeron. Quien dudaba que esos dos huyeron desapareció, los buscó, Fyodor supuso que la policía no tendría éxito, ahora estaba seguro de que habían si se encontraran con criminales experimentados, probablemente podrían escapar del procesamiento. ¿Pero qué pasaría con ellos? Fyodor fue enviado al bulpen hasta la mañana celda oscura literas duras un olor indescriptible completamente especial vecino tranquilo y silencioso ni siquiera preguntó por este auto también decidieron culpar a Fyodor era. Inútil explicarles a los uniformados que Fyodor no sabía cómo conducir un auto no tuvo tiempo de aprender conmigo ni siquiera la licencia no, es fácil de comprobar y aquí la mitad del país camina sin licencia esto no es un obstáculo. El juicio se llevó a cabo inesperadamente, rápidamente, simplemente unos días después del arresto la abuela estuvo presente en la audiencia, lograron decirle a Fyodor N. Esperaba verla, estaba en el lugar del acusado, todas las pruebas estaban en su contra, le daba vergüenza mirar a su abuela a los ojos. Aunque Fyodor entendió que él no era culpable de nada, pero la abuela sí lo era. No lo sé, probablemente lo consideraba un criminal. La abuela parecía más delgada y algo envejecida al mismo tiempo, con sombras de arrugas creciendo, amar, le dio fuerzas al chico cuando el juez anunció el veredicto, los ojos de Fyodor se oscurecieron. No será absuelto, pero contaba con un castigo mucho más leve. Incluso soñaba en secreto con el arresto domiciliario. No es reincidente. Al fin y al cabo estaba en una colonia de máxima seguridad. El veredicto del juez sonó sin piedad. La abuela gimió pues su corazón, sus ojos se volvieron grises. ¿Pero qué es eso? Es un niño que casi tropezó, quedó confundido, fue engañado por delincuentes adultos y se escapó. Estaba claro como el día y Fyodor se dirigió a una colonia localizada. En otra región se extendían largos días grises, parecidos entre sí, como gemelos que nacen. Escaso desayuno trabajo en la zona industrial caminar en el estrecho patio de la prisión a veces busca y controla almuerzos en exámenes médicos periódicos ocasionalmente vacaciones para los presos monótono monotonía, olor específico, suciedad, desesperación, miedo con los vecinos lo pasó el tiempo resultaron ser mucho más humanos que los guardias. Cada uno tenían su propio destino complejo de Fedor como el mismo. Incluso se compadecieron del joven a su manera, entendieron que el joven ingenuo tenía la mala suerte de encontrarse con gente peligrosa en el camino. Ahora Fyodor tenía mucho tiempo para pensar de él. Las universidades conocieron a la gente, conocieron la vida. Se dio cuenta claramente de lo ingenuo y estúpido que era, Fyodor ya no habría caído en ese anzuelo, habría actuado de otra manera, pero después de una pelea, a veces no agitan los puños. La abuela de Fyodor vino a ver con cada visita, Fyodor notaba nuevas arrugas en su rostro natal, el chico crecía, su abuela envejecía, Fyodor sabía que ahora ella tenía problemas cardíacos y comprendió, se dio cuenta de quién era el culpable de la enfermedad de su ser querido. Por supuesto que estaba preocupado por el nieto, hicieron su trabajo, recompensaron a la abuela con una enfermedad grave. Necesitaba una operación, pero ella valía la pena el dinero y donde conseguirlo Fyodor sabía que la abuela intentó varias veces apelar para mitigar la pena de su nieto, incluso ante los abogados de Nani, pero no salió nada con todo el peso de la ley, y sólo porque el fiscal no estaba entre las víctimas. Y estas personas, como saben, tienen grandes conexiones, cuántas veces durante estos años, Fyodor soñó con regresar a ese desafortunado día y rechazar la oferta de dos extraños de ganar algo de dinero extra, luego el suyo. Toda la vida habría sido diferente, a las nietas no les pasa nada, le aseguró la abuela, Fyodor lo intentó. Frente a ella, ten coraje, lo compensarás todo, todo estará bien Fyodor sonrió en su alma ante las palabras de esta abuela, se volvió más claro y cálido y realmente empezó a parecer como si se estuviera formando el sol, el sol. Lo principal es que tiene un ser querido que nunca lo engañará ni traicionará, y luego la abuela desapareció de repente. Fyodor se preocupaba cuando ella no venía a su cumpleaños, por lo general siempre aparecía en esa fecha, y luego nadie contestaba el teléfono de su abuela. Fyodor pidió varias veces a los guardias de seguridad su teléfono celular para hacer una llamada. Entre los nags también había algunos amables. La gente no debería permitir que los prisioneros llamaran, pero estas llamadas fueron inútiles, hubo pitidos largos, eso es todo, y luego finalmente llamaron a Fyodor a la sala de visitas. El tipo voló allí como si tuviera alas, su corazón se alivió, él ya estaba imaginando cómo abrazaría a su abuela y le diría que le extrañaba mucho, pero en un familiar sofá gris estaba sentado un vecino, Baba Clava, de alguna manera alarmado por el chico. Pies, inmediatamente se dio cuenta de que había sucedido lo peor. Perdí peso, aquí no dan comida o algo así, entonces se me quiebra la voz de vez en cuando me limpio los ojos con un pañuelo. Baba Clava le dijo a la FDO la terrible noticia de que había muerto, tuvo un infarto bueno, la ambulancia no, no tengo tiempo y como ella soñaba con esperarte qué planes hizo, sollozó Baba Clava, estaba claro que ella todavía no he aceptado la pérdida de la amiga de mi vecino, no pude esperar el funeral, los vecinos lo organizaron, parece que alguien intentaba liberar a Fyodor para que se despidiera de su abuela. Bueno, ahí es donde no debería estar, y no es que no lo dejaron ir, lo hicieron. Ni siquiera le digas. Sobre la tragedia qué quieres decir, ¿qué quieres decir? murmuró Fyodor. ¿Cómo puedo ir a casa y ella no está allí y no tienes a dónde regresar? Baba Clava miró a Fyodor confundido, ¿no lo sabes? ¿Qué pasó después de que Fyodor fuera detenido? La abuela María obtuvo créditos, si aboca sacará a su querido nieto de la cárcel, pero no salió nada, incluso con buenos abogados los préstamos se tomaron contra la seguridad de la casa, por lo tanto, después de la muerte del propietario, la propiedad fue al banco. Fue otro golpe, mucho menos sensible que el primero, pero aún así, la casa no es sólo una casa, es un lugar de poder para el gobierno federal. De donde el chico tiene muchas asociaciones agradables y recuerdos cálidos, y ahora alguien más vivirá allí. Desde entonces, Fyodor se sintió solo y nadie necesita a su abuela, entonces, ¿por qué está él en esta tierra? Porque pensó antes, para complacer a los suyos, abuela, para cuidarla en la vejez, lo intentó por ella, se esforzó por algo, pero ahora con qué propósito, tiene que vivir de alguna manera. Entonces Fyodor se adaptó al frío y la oscuridad que lo rodeaban. Comió, él dormía, trabajaba, todo se hacía mecánicamente y constantemente aparecían en su cabeza escenas de su infancia. Donde la abuela todavía era muy joven y fuerte y Fyodor le prometió que él sería el apoyo de la abuela en la vejez, sólo que la abuela nunca vivió para ver la vejez, la liberación no trajo la alegría esperada. Por el contrario, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Dónde sueño que había más preguntas que respuestas? Bueno, al menos durante los años de trabajo en la zona industrial, Fyodor acumuló una pequeña cantidad de dinero con su novio y se fue a la ciudad y a donde más neva o sin Niki, Fyodor entendió que en el pueblo no uno lo esperaba, ni siquiera para un baile, y por eso dijo que estaba listo para recibirlo. La invitaron a visitarla después de su liberación, pero el chico entendió que eran palabras de cortesía estándar, porque tenía un criminal en su casa en la ciudad, Fyodor gastó dinero en hotel y comida, los ahorros se derritieron en una semana. Bueno, comenzaron los tiempos difíciles. Había mucho y tuvimos que pasar la noche en la calle y en otras calles de basura algunas veces Fyodor se enfermó así que pensé que no sobreviviría e incluso estaba feliz con este resultado, pero el cuerpo joven fue restaurado. Una y otra vez y la vida inútil, gris, monótona y sin alegría continuó, Fyodor trató de preguntar. Lo golpearon seriamente pidiendo limosna, resultó que esto es todo un negocio y no puedes entrar por tu propia voluntad, el tipo no puede pedir dinero y en el basurero de la ciudad encontraste ropa para la temporada Fyodor ni siquiera quería pensar en quién se había transformado, un vagabundo sucio y andrajoso. Debería haber visto a su abuela, no, para nada así. Fyodor se imaginaba la vida adulta, estaba disgustado consigo mismo, así que un día Fyodor pasó por allí. Una casa en construcción y de paso noté que el alicatador estaba colocando las baldosas incorrectamente, resultó que no todas las habilidades de construcción aún estaban en su lugar. Desapareció incrédulo donde el vagabundo siguió su consejo, evaluó el resultado, sonrió y sucedió lo increíble. SST, el nombre del artesano era Hildarell, tenía su propia pequeña empresa de construcción e instalación, los muchachos estaban involucrados en pequeñas reparaciones, erigiendo pequeños edificios y lo inteligente que necesitaban chicos para el equipo, así que Fyodor consiguió el trabajo, le pagaron un poco, por supuesto, pero un hombre también estaba contento con eso. Después de tantos años de hambre y deambular, con el tiempo conoció la historia del joven y lo ayudó un poco a adaptarse a la vida, por ejemplo, le sugirió que. Es necesario alquilar un apartamento completo o vivir en un hotel. En la situación de Fyodor, es mucho más rentable pasar la noche en un albergue. Ciudad con camas, alquilar un comeno, ahora Fyodor se quedó dormido en una cama plana, hay decenas de vecinos roncando a su alrededor. Ya no dormía en la calle, y Hildar, siendo un hombre abandonado en la vida, se convirtió en una especie de mentor para el dar en el hospital, y así sucesivamente. Aconsejó a Fyodor que empezara a ahorrar para su propia vivienda, no se puede vivir en un albergue para siempre, una persona necesita su propio rincón, que no sean apartamentos lujosos, sino al menos un pequeño apartamento de una habitación en las afueras, que era. Allí, donde recostar la cabeza, y Fyodor comenzó a ahorrar poco a poco, mes tras mes, el hombre siempre guardaba sus ahorros con él, hacía un bolsillo secreto para un rublo. Al enterarse de esto, el dar le agarró la cabeza. ¿Quién hace esto? ¿Por qué Fyodor no entendió? ¿Dónde debería dejarlos como un tesoro en la tierra, enterrarlos en el bosque, no como un tesoro sino como un aporte, tú y yo, es eso? ¿Habramos una cuenta bancaria? Fyodor tenía miedo de confiar al banco el dinero que había recaudado con tanta dificultad que ya había sido engañado más de una vez en su vida, y con gran crueldad, pero el dar convenció y ahora el vagabundo Fyodor incluso tenía su propia cuenta, el hombre la reponía con envidiable regularidad, el valor de la cuenta seguía creciendo. Algún día Fyodor podría hacer realidad su sueño y comprar una casa o apartamento viviendo en un albergue tenía sus ventajas, a menudo se encontraba con una amplia variedad de destinos, a veces difícil, a veces incluso aterrador para muchas personas diferentes. Historias, las personas en el albergue recordaban un poco a sus compañeros de viaje en el tren, compartían generosamente los detalles de sus historias de vida entre sí. Era fascinante que nunca hubiera aprendido a leer y escribir con fluidez. Definitivamente publicaría una gran colección de historias, la gente estaría interesada en leer sobre la vida de otras personas, era simplemente un tesoro escondido de sabiduría y experiencia. Un día, la estantería de dos pisos adyacente a la cama de Fyodor fue ocupada por un nuevo vecino. Un hombre que parecía un poco mayor que el propio Fyodor no vino sólo con. Un niño de unos seis años, el niño y el hombre se parecían increíblemente, ojos verdes idénticos con un entrecerramiento ligeramente astuto, pelo de cáñamo rojo cobrizo en la cara y las manos. Inmediatamente quedó claro padre e hijo Anton y yo, el pequeño Timur como la mayoría de los residentes permanentes del albergue, estas personas tenían su propia historia difícil. Fyodor la reconoció al tercer o cuarto día, era vecina de una pareja pelirroja, al igual que Fyodor, creció en el pueblo donde él se crió, la madre del padre, el hombre no lo sabía, vivieron en la pobreza pero nunca pasaron hambre. Su madre trabajaba, Anton estudiaba, estudiaba bien, se esforzaba, soñaba con ser abogado, al niño le parecía que las personas en esta profesión son prácticamente celestiales, ayudan a resolver disputas, imparten justicia y, lo más importante, ganan mucho dinero. Por poder comprar un apartamento en una gran ciudad, un coche bonito. Haga un viaje al mar del entendimiento en un susurro confidencial, Anton le dijo a Fyodor en la habitación que las luces ya estaban apagadas. En las camas del albergue se oían ronquidos regulares, el pequeño fue y también dormía acurrucado bajo la manta y. Anton y Fyodor iniciaron una conversación agradable, casi amistosa, Fyodor le contó a su vecino su destino. Sucedió de alguna manera simple y natural y Anton respondió con franqueza. Anton entendió que a su madre le resultaba difícil arrastrarlo solo. Y soñaba con crecer para levantarse y hacer que la vida sucediera, es un cuento de hadas, su madre nunca se hizo a la mar, no tenía dinero para pagar esos viajes, pero soñaba con el viaje, Anton lo vio, visto. Película sobre el mar, llevaba mucho tiempo mirando fotos de amigos de vacaciones en la playa, parecía que incluso estaba soñando con ello. En general, Anton fue a la universidad para ser abogado, fue a la ciudad, se instaló en un albergue, su madre se quedó en el pueblo, los sueños del chico se fueron destruyendo gradualmente, aprendió que los abogados no siempre están del lado de la verdad. Muchas veces tienen que adaptarse a la situación, a las personas, esto se descubrió en la práctica en los tribunales, y los problemas que resuelven los representantes de esta profesión muchas veces no tienen nada que ver con nada, la mayoría de los abogados se dedican al registro de la propiedad, o incluso resuelven trámites en oficinas por unos centavos, eso es exactamente lo que dijo uno de los profesores de la universidad y no confío. Anton no tenía motivos para esto, el chico se marchitó, pensó que valía la pena inscribirse y todo estaba arreglado por el destino, un futuro feliz estaba garantizado, pero no, y aún así Anton intentó estudiar, al fin y al cabo había juegos por la justicia, los defensores. De los ofendidos y oprimidos, era difícil pasar, por supuesto, pero la posibilidad es siempre muy pequeña. Cuanto mayor se hacía Anton, más claramente entendía que en todas partes se necesitaba patrocinio, pero no tenía un chico de pueblo. Se graduó de la universidad y de alguna manera consiguió un trabajo en el sector de vivienda y servicios comunales, rebuscando en el papeleo en busca de unos centavos. Que Sabatel tenía muchos abogados buscando trabajo en ese momento, por lo que el estudiante universitario inexperto estaba feliz con esta vacante hoy en la bolsa de trabajo, alquiló una habitación en un albergue, estableció una vida, la madre estaba feliz por su hijo, después en definitiva, él estaba enganchado a la ciudad, le abrió el camino, ella era la única persona que creía en un futuro brillante. Anton era apoyó al chico, trabajó en vivienda y servicios comunales, pero estaba buscando opciones más interesantes, es cierto, para. No ayudó, todos los lugares buenos estaban firmemente ocupados y durante mucho tiempo, al parecer, incluso hubo colas de ladrones que querían hacerlo, pero Anton trató de no desanimarse, casi no tenía dudas de que tarde o temprano la suerte le sonreiría, átomo, por eso su madre sabía caminar desnuda en la penumbra, Fyodor notó que el hombre apenas podía contener las lágrimas, estaba claro que esta herida aún no había sanado, su corazón, como dijeron después los doctores, necesitaba ir al hospital hace mucho tiempo para operarse y su madre seguía pensando que se le iría, ella alivió el dolor. Con pastillas pospuso ir al hospital, incluso sé por qué no la dejaron salir del trabajo, no, la dejaron ir, claro que tiene baja por enfermedad, pero mientras la atendían la hubieran despedido. De alguna manera, ya habrían encontrado la manera. En el pueblo todos necesitamos trabajadores jóvenes y sanos. Y su madre tenía miedo de quedarse sin dinero porque no tenía con quien contar. No estaba en posición de defender a los bienhechores. Entonces me culpo por no poder convertirme en uno. Anton no tuvo tiempo de mantener a su madre. Estaba de luto por la pérdida. La comprensión de lo sucedido llegó poco a poco a su vecino del albergue. La historia de Anton pareció transportarlo a una época en la que de repente se quedó sin su abuela y también experimentó sentimientos similares. Me culpé infinitamente por no llevarme a mi ser querido, no sé qué me había pasado al final, Anton se habría quedado como un robot y tal vez habría hecho todo tipo de estupideces, así que mi cabeza estaba corriendo incluso para recordar. Es difícil ahora, pero Katia apareció en mi vida y todo cambió. De alguna manera ni siquiera sé cómo explicarlo. En general, Katia consiguió un trabajo como conserje en la misma vivienda y alojamiento comunal. Servicios donde trabajaba Anton, una chica dulce y modesta con ojos grises constantemente ansiosos enmarcados por pestañas esponjosas. Al principio Anton no le prestó atención. En la vivienda y los servicios comunales, a menudo aparece gente nueva y luego se va. La rotación se debió a una combinación de grandes volúmenes de trabajo, una actitud desdeñosa por parte de la dirección y salarios muy modestos. Pero un día, un chico literalmente se encontró con Katia en el pasillo, corrió a la oficina de al lado y chocó con la chica. Se dirigió hacia él y tan pronto como no se dio cuenta de que Love Miguel la agarró mecánicamente por los hombros y la abrazó para que la chica no se caería. Lo siento, murmuró el chico y quiso. Para seguir tu camino. Cuando vio sus ojos no, por supuesto, Anton conoció a Katia y la vi en el patio trabajando, y en la cola había un decreto y en general en la reunión de planificación en la cafetería, sólo la vi en la calle pero no me di cuenta después de la muerte de mi madre. Todo a su alrededor era algo gris e inexpresivo, poco le interesaba a Anton, poco le llamaba la atención, pero esos ojos, lagos sin fondo de los que es imposible apartar la vista de los conmovedores ojos de un ciervo de una caricatura de Gusto, había muchísimo ansiedad en ellos, tanta aprensión que Anton de repente se sintió al lado de esta chica como alguien fuerte y seguro de sí mismo casi omnipotente. Quería estar cerca de ella, cuidarla, protegerla de los peligros de esta vida. Por primera vez después de la tragedia, el chico de repente se sintió vivo, así que se detuvieron allí mismo en el pasillo. Todos olvidaron dónde estaban. A toda prisa, Anton se disculpó chocando con la chica, ella sonrió, Katia comenzó a asegurar que no pasaba nada, lo dijo de palabra y de alguna manera los jóvenes estuvieron de acuerdo antes del primer encuentro. Esta es la historia de su conocido. Pronto resultó que Katia y Anton tienen mucho en común en primer lugar, tienen la misma edad y, en segundo lugar, a su corta edad, ambos ya están obligados. Para abrirse camino en esta vida por su cuenta, que Katia, que André no tenía a nadie, ni parientes mayores que estuvieran listos para ayudarlos en la vida, convertirse en mentores y apoyo, ni amigos cercanos, por lo que resulta que Katia generalmente creció. En un orfanato, ella no sabía nada de sus padres excepto que ambos eran borrachos debajo de las cercas. Esta es exactamente la característica que usó la maestra cuando le contó a la niña sobre su pasado. ¿La niña fue arrebatada de una pareja marginal por qué la niña era en peligro con sus padres, la amaban? ¿Lo intentaron estas personas? ¿O se ofreció a responder que no, porque si a veces alguien se les apareciera a los otros estudiantes madres hinchadas y desaliñadas con caramelos sucios, padres con apariencia de vagabundos, abuelas decrépitas, degeneradas, perdidas, pero aún así familiares y personas cariñosas, por eso nadie visitó a Katia. Pero tenía muchas ganas de ver a mi propia gente y sentir su amor. La niña perdonaría a estas personas. Él solo se aceptaría y comprendería, pero nadie vino al orfanato. Niños, profesores enojados, la tranquila y modesta Katia. Tenía que vivir esperando el próximo golpe, el próximo acoso, pero Katia era encerrada en muchos baños por la noche. Los regalos de año nuevo que el ayuntamiento donó a los niños de los orfanatos no fueron retirados, ser sucia solo para mostrar su fuerza y superioridad. Y la niña no podía quejarse del acoso de sus compañeros, los adultos la culpaban, decían que necesitaba ser más sociable, necesitaba encontrar uno. Lenguaje común con otras personas, los asustó con diagnósticos, pero los agresores siguieron siendo los mismos. Castigaron a Katia, pero eso no facilitó las cosas, al contrario, se sorprendió después, Katia no estudió muy bien y le gustaría ser una excelente estudiante, conocimiento, leyó mucho, pero nada funcionó, las lecciones eran imposibles de aprender, otros estudiantes incluso la molestaban, incluso sacaron sus cuadernos y libros de texto en el orfanato, algo casi vergonzoso. Katia fue llamada lectora ávida y humillada. En general, nadie estudiaba realmente en el orfanato, e incluso los profesores. Clase solo para mostrar una vez que Katia incluso escuchó hablar a los maestros, el profesor de matemáticas le lanzó con desdén una frase ofensiva al profesor de ruso, ¿por qué escribiste frente a estos idiotas de las Fuerzas Armadas? Es demasiado pronto para hacer algo bueno con ellos. Asia ganó. No dio a luz naranjas a Katia se le salieron los ojos y así es como las tratan, no, ella no hizo eso antes, sé que a nadie le gustan especialmente los niños del orfanato, pero una cosa es asumirlo y otra cosa es escuchar esas palabras. Dirigido a sí mismo, Katia entendió que el profesor de derecho quería decir que era realmente cierto, probablemente lo había escuchado accidentalmente. Conversación Katia se dio cuenta de que no debería soñar con la felicidad y un futuro brillante, nada bueno le sucederá, ni siquiera hay necesidad de intentarlo. Katia fue a la universidad para convertirse en pastelera, estudió sabiendo muy bien que sería difícil ella para hacerlo. Encontrar un lugar en su especialidad, la especialización era muy restringida y ella no era muy buena en eso. No escuchaban bien y no seguían las operaciones que los profesores le mostraron desde el principio que no era lo suyo. Pero todas las niñas del orfanato fueron enviadas a estudiar para hacer pasteleras. Entonces la enviaron, no pasó nada el curador del grupo se calmó, inesperadamente sincero y... Ella no es indiferente a la mujer, de alguna manera inmediatamente simpatizó con Katia. Sintió lástima por ella, lo cual era completamente inusual, pocas personas trabajan en la profesión ahora te encontrarás en la vida niña no te preocupes. Habiendo llegado a la edad adulta, Katia se graduó desde el orfanato ese día la saludó con la alegría de finalmente deshacerse de la incomprensible vida adulta. Ahora tendrá que hacer su camino sola, ahora nadie es responsable de esto, pero al menos pondrá fin al acoso de sus compañeros y castigo cruel por parte de maestros del estado. ¿Cuándo? La huérfana Katia recibió un apartamento en las afueras. Casa de la ciudad, piso antiguo de tres pisos, habitación diminuta y ruidosa pero era su propia casa una isla de tranquilidad donde Katia resultó ser una amante de pleno derecho. Al principio la niña incluso se mareó de felicidad podía hacer lo que quisiera cocinarle lo mismo algo delicioso en tu propia cocina, acostarte en la cama y leer sin miedo a que alguien saque un libro, además mirar un televisor comprado a mano, pero en la pantalla bueno, lo principal es que funcione para el primera vez. Y Loon vivió cada año del dinero que acumuló en su cuenta durante su estancia en el orfanato. El estudiante recibió una cierta cantidad, pero se advirtió a los graduados que necesitaban encontrar un trabajo antes de que se agotaran estos ahorros. Katia entendió esto y fue muy importante. No sabía cómo ahorrar, pero luego aprendió lo que Katia esperaba. Conseguir un trabajo como pastelera y no es su chica, después de todo, se trata de ella misma, que entendió y evaluó sus habilidades de manera bastante adecuada. Katia tenía muchas otras opciones para trabajar como cajera en la caja, un supermercado, pero nada funcionaba, necesitaba rapidez y asertividad en alguna parte. Audacia en alguna parte, incluso la habilidad de un psicólogo Katia no sabía contar dinero a la velocidad del rayo, no podía atender rápidamente a los clientes con ella, todos siempre estaban descontentos y al final del turno Katia siempre tenía un defecto que se deducía. Por supuesto, por supuesto, como resultado, la niña recibió sólo unos pocos centavos, de los cuales ni siquiera había suficiente comida. Es bueno que los ahorros de su huérfana aún no se hayan gastado por completo y un día Katia todavía tuvo que quedarse con el dueño. Mes, el salario no era suficiente para cubrir la escasez. En general, Katia renunció a su trabajo. Nunca se sabe qué tipo de escasez habrá la próxima vez que Katia empiece a buscar trabajo nuevamente. Ahora su situación era desesperada, quedó completamente sin ayuda. Neva aprovechó esta oferta de trabajo como conserje, la chica de entonces tuvo la oportunidad. Ideas más vagas y, a medida que avanzaban las cosas, Katia se dio cuenta de que le gusta este trabajo y es bueno pasar tiempo al aire libre, es bueno comunicarse con los vecinos de la casa, de agradecimiento por la oportuna retirada de las hojas secas y espolvoreadas con arena. El destino de las pistas resbaladizas preparaba otra sorpresa. Los jóvenes que estaban completamente solos en este mundo conocieron a Anton, de repente se encontraron y se convirtió en felicidad para ambos. Anton y Katia no se conocieron durante mucho tiempo, unos meses después de conocerse, se conocieron. Ya formalizaron su relación y empezaron a vivir juntos en un pequeño apartamento en Karu, el joven marido blanqueó el techo, pintó las paredes, reparó su casa con Katia, hacía tiempo que tenía goteras, y Katia, ella se ocupaba de Anton, le preparó deliciosos almuerzos y cenas, planchó las camisas de su esposa y, lo más importante, se interesó por cómo estuvo su día con sus seres queridos. Ahora no estaban solos en todo el planeta, la vida brillaba con colores completamente nuevos y luego Katia le dijo a su marido que estaba esperando un hijo. Planearon herederos muy temprano, pero la noticia los hizo felices a ambos, por supuesto, y fue aterrador cómo lidiarían con el bebé, no tenían a nadie que pudiera ayudarlos o sugerirles tal lujo y, sin embargo, emociones alegres claramente. Prevaleció en el ruido y dominó los sentidos. Anton dio un paso arriesgado, renunció a su trabajo en el sector de vivienda y servicios comunales, donde pagaban unos centavos y consiguió un trabajo como abogado para un propietario privado, que le ofreció un salario mucho más sustancial, pero también tenía más trabajo que hacer. Tuvo que aprender mucho para comprender los matices de los casos complicados. Sentado en la oficina hasta tarde, Anton, lo que Katia podía hacer, renunció a su trabajo. Él creía con razón que el trabajo físico de un conserje podría tener un efecto negativo en el embarazo. El salario de un hombre ahora era bastante alto, pero el propietario privado estaba con ese propietario privado. Su negocio iba durante su ascenso y caída, y a veces incluso en peligro. Aún así, Anton no se arrepintió del rodaje. Estaban ansiosos por su esposa. Apareció el bebé y luego nació, pequeño, cálido, ruidoso desde los primeros días, increíblemente parecido a su padre. Los mismos ojos verdes y rojos Katia y Anton se disolvieron en las preocupaciones por el bebé. El niño se llamaba Timur, así que Katia decidió que era el nombre de uno de sus personajes de libros favoritos. A Anton no le importaba mucho Timur, es un nombre maravilloso. Resulta que el placer de un niño en realidad es muy caro. A partir de los cuales el bebé crece a la velocidad del rayo, sin olvidar los medicamentos, los cochecitos y las cunas. Anton se ocupaba de los juguetes, trabajaba duro, hasta que su familia no necesitaba nada. Tenían comida, la necesitaban, yo no tenía dinero para viajes al mar, cenas en restaurantes, artilugios caros, todo esto seguía siendo inaccesible. Por ahora, pero los cónyuges no se desanimaron, parecía que todavía tenían todo por delante, Katia estaba cuidando al bebé y la casa de Anton estaba trabajando y todo habría estado bien, pero en el estrecho apartamento de Katia con la apariencia. En Timur nada salió bien, y pronto la pareja se dio cuenta de que sólo necesitaba expandirse. Timur estaba creciendo, necesitaba. Cada vez hay más espacio, lo ideal sería un apartamento de un dormitorio, pero al menos uno más nuevo y espacioso, y la zona familiar no era especialmente adecuada para la escuela y la guardería, la parada más cercana también está al menos en minutos a pie en verano desde Jenny en general, Anton y Katia, después de pensarlo. Pueden conseguirlo vendiendo el antiguo y estrecho apartamento de una habitación de la casa de pueblo de Anton, heredado de su madre, por supuesto, el evento. Era bastante arriesgado perder todo el espacio habitable a la vez, endeudarse, pero Anton en ese momento tuvo tiempo. No está mal Sarnarraplaje le pareció bastante aceptable al marido de Paul Nabueno, al principio todo fue bien, rápidamente se encontraron compradores incluso para una casa de pueblo. Aunque Anton predijo grandes problemas con él, los beneficios se destinaron en parte al pago inicial de un cuarto apartamento en un área nueva, luminosa y limpia donde nadie había vivido antes que ellos. Las renovaciones se hicieron rápidamente, se amuebló con dinero, era barato, pero al menos tenían muebles nuevos y modernos, colgaron hermosas cortinas, decoraron las paredes con marcos fotografías, y por supuesto estaban en las fotos. A Lonnie y al pequeño Boigloa les encantó recordar su primer año nuevo en un lugar nuevo, acababan de renovar sus habitaciones. Todavía quedaba un olor característico a pasta de papel pintado y a muebles recién salidos de la tienda, un rincón maravillosamente limpio y acogedor. La habitación cerca de la ventana estaba ocupada por un árbol enorme, casi hasta el techo, el pequeño fue en pijama divertido, lámparas de guirnaldas encantadas rodeando a la belleza esponjosa. Las luces del techo estaban atenuadas por las guirnaldas y la parpadeante pantalla del televisor. Creando una atmósfera acogedora, casi fabulosa, Anton miró a su esposa e hijo con sencillez. Pero un apartamento amueblado con buen gusto sobre una mesa con platos increíblemente deliciosos, patatas y pollo, ensaladas, frutas y, por supuesto, champán, ¿qué sería del año nuevo sin champán? En ese momento Anton se sentía feliz y en paz, sus seres queridos estaban cerca, parecía que en el futuro sólo mejoraría Anton estaba contento consigo mismo, para el todo era posible, todo salió bien, se hizo realidad, no soñaron con el mundial en esa noche mágica y tranquila, la pareja si no sospechaba que las pruebas que el destino ya les estaba preparando, todo empezó al año siguiente. Timur creció hasta el jardín de infantes, el bebé se acostumbró al preescolar, fue sorprendentemente fácil, ningún capricho salió como un reloj, Katia se puso a trabajar, tuvo suerte, la contrataron como ayudante de cocina en un restaurante, el trabajo no fue particularmente difícil, irresponsable, y el salario era mucho más alto que el de un conserje, los pagos de la hipoteca representaban la mayoría de los gastos familiares. Por lo tanto, los centavos extra fueron muy bienvenidos aquí, y luego, más cerca del otoño, las desgracias cayeron sobre Katia y Anton como de una cornucopia, la mujer aún muy joven y floreciente de repente comenzó a debilitarse, mareos, náuseas. Pérdida de apetito al principio André y Katia asumieron el embarazo, ambos tenían miedo, aún no estaban listos para tener un segundo hijo, en primer lugar, los cónyuges entendieron financieramente que no podrían arreglárselas, pero no se habló de deshacerse del bebé. En general, se armaron de valor y acudieron al médico, la pareja se sorprendió con la cita, las pruebas requirieron mucho tiempo y esfuerzo, tenía que pedir permiso constantemente. Lo cual por supuesto no gustó a los patrones, durante este periodo, los ojos de su esposa parecían algo culpables y también ansiosos y confusos. Se encogió cuando miró a su esposa, pero el hombre todavía creía que todo estaría bien, pues no hay suficientes vitaminas o algún órgano está defectuoso, no importa, se romperán, volará. Y todo volverá a ser como antes, el diagnóstico sonó como un rayo caído del cielo, una rara enfermedad de la sangre, supostamente hereditaria en Génesis, Katia obviamente no pudo verificar la suposición de los médicos, no sabía nada de sus familiares, sí. ¿Y qué diferencia hace eso? ¿De dónde vino la enfermedad? Los médicos, con implacable veracidad, delinearon inmediatamente el escenario más probable para el desarrollo de los acontecimientos, lo más probable es que la enfermedad progrese a pesar del tratamiento. Todas las manipulaciones médicas sólo pueden retrasar lo inevitable por un corto periodo de tiempo. Katia aceptó con bastante firmeza su diagnóstico. Tal vez sólo estaba fingiendo ser valiente por el bien de su esposo y su hijo Anton, es como si él fuera un dolor en el trasero, le golpearon arena en la cabeza durante mucho tiempo, se sentía aturdido, agotado, de alguna manera completamente desorientado. ¿De dónde surgió repentinamente este problema? La excavación acababa de comenzar una nueva vida, tenían tantos planes, tantas ideas maravillosas, entonces Anton recobró el sentido, aceptó la situación y comenzó a actuar, en primer lugar, buscar médicos con experiencia en el tratamiento de pacientes como su esposa. Todo esto no fue barato, por decirlo menos, tuve que vender algunas cosas a crédito. Nuevamente trabajando sola Katia estaba completamente debilitada y el tratamiento le tomó casi todo su tiempo. Timur estaba feliz, no estaba enfermo, se portaba bien. Se mantuvo cada vez más consciente e independiente, comprendió que su madre estaba enferma y su padre tenía que trabajar mucho. Y aprendió a cuidarse, a preparar la ropa para la mañana, a servir a Ibe y a mamá Bubba, ante sus ojos, quienes lo rodeaban elogiaron a Timur y lo pusieron como ejemplo para sus hijos, Anton, a él le gustaría todo esto. Aunque su hijo, como otros niños de su edad, no sabía atarse los cordones de los zapatos y no sabía cocinar una tortilla, a Katia no le ayudó el tratamiento que podían permitirse, la familia se endeudó, todo fue en vano, la joven se estaba convirtiendo en una pálida sombra de sí misma, Anton intentó escapar de fundaciones caritativas. Maestros eminentes, éstos a veces trabajaban, sólo estas luminarias médicas se encogieron de hombros la enfermedad de Katia fue poco estudiada, impredecible, nadie sabía cómo ayudar a la joven, el tratamiento tradicional casi no tuvo efecto en ella, al final la llevaron al hospital en ese momento, ella había estado enferma durante unos años, la mujer ya no podía ni siquiera comer, Anton podría haberse debilitado tanto, se preparó para una larga pelea, incluso encontró una enfermera que, pagando una tarifa, cuidaría de su esposa con más cuidado, todo esto no le sirvió a Katia. Y no vivió un día después de ser ingresado en el hospital, Annie no puede creer lo que pasó y la terrible pérdida fue injusta, empeorando la situación, tenía un hijo y Timur de alguna manera necesitaba explicar que su madre ya no estaba allí y entonces, en una nueva estafa, Anton perdió su trabajo, el bufete de abogados donde trabajó durante los últimos años quebró, el dueño de la empresa siempre anduvo al límite, tomó riesgos en aras de grandes ganancias, y un día, Anton calculó mal. Se quedó sin trabajo, pero durante la enfermedad de Katia, la familia acumuló muchas deudas. El pago de la hipoteca pesaba como una pesada carga, Anton encontró un nuevo trabajo, allí pagaban mucho menos pero no había otra salida, no fue tan fácil conseguir un buen trabajo en ese momento, Anton tuvo suerte de encontrar un gran salario o tuvo mala suerte ya que su salario resultó ser un hombre tan inestable. DNM trabajó en la oficina por la noche, trabajó a tiempo parcial, luego ayudó a descargar el camión en la tienda, luego participó en las reparaciones Timur estuvo solo todo este tiempo. No me quejé, el niño siempre se las arreglaba para mantenerse ocupado. Ah, le gustaba dibujar, yo tomaba lápices. O pintó una hoja de papel y pareció desconectarse de la realidad, escapar de la realidad gris, crear mundos enteros con arcoiris brillantes, bosques densos y hermosos ojos grandes que no encontrarás en la vida real. A Anton no le preocupaba que su hijo se quedara hambriento, lo principal era que había algo en el frigorífico, pan, salchicha, huevos, leche, bolas de masa congeladas Timur se las arregló bien con el almuerzo y la cena, y alimentó a su padre, que estaba cansado después del trabajo, y vivió hasta que descubrió que el apartamento se estaba yendo a la banco para pagar las deudas en ese momento, los atrasos se habían acumulado. Sobre hipotecas y préstamos luego pidieron al hombre y al niño que abandonaran el local. Anton, como abogado, trató de luchar por su propiedad, se declaró en quiebra, trató de explicar su difícil situación a la gente, fue inútil, al final, para no llamar la atención de las autoridades de tutela, tuvo que aceptar. Esto, por lo que Anton y el campo de tiro pronto terminaron como el anfitrión Fedorce y su amigo de ellos, le gustaba el Anton honesto y trabajador, le gustaba el serio, tan adulto para sus años, Timur, se podría decir, que los tres se hicieron amigos o incluso amigos muchas veces. Cenaban juntos y Odor periódicamente llevaba a Timur a pasear a Tom, trabajaba mucho y el niño se aburría sentado en un albergue y paseando con mamá, hablaban de todo en el mundo, discutían diferentes situaciones, se contaban. Algo sobre ellos mismos y Odor descubrió que Timur realmente quiere ser artista, pero el chico entendí que necesitaba estudiar para eso. Timur también sabía que su padre no tenía dinero ni tiempo para llevarlo a clubes o escuela de arte, y eso arruinaría a Timur, pero el él. Chico lo hizo, para no desanimarse, pensó en ir al primer grado. Probablemente habría clases gratis para los estudiantes que la escuela se acercaba cuando faltaba menos de un año si Timur hubiera estado esperando que las clases comenzaran con gozos e impaciencia, por lo que su padre se asustó desde ese momento porque entonces él y la pequeña semilla sin hogar de Timur habían garantizado para terminar en el campo de visión de los Ogans, habría un asilo local, tendría su propia cama y el pequeño Timur vive en un albergue, básicamente deambula con un padre sin hogar, por supuesto, nadie va a dejar al niño en manos del perdedor. Padre, el niño será llevado a un orfanato. ¿Cómo es para los niños allí, Anton? Katia lo sabía muy bien, le dijo lo suficiente como para que el hombre intentara por todos los medios evitar el mismo escenario para su propio hijo, sólo que no tenía fuerza suficiente si no había ayuda para que Anton estuviera listo para trabajar y errar en varios trabajos, que es lo que realmente hizo pero todos estos esfuerzos no dieron el resultado deseado antes de comprar su propia casa, Anton tenía ahorros durante mucho tiempo, pero no fueron suficientes y para una pequeña parte del pago inicial, en una palabra, la situación era desesperada. Fyodor se estremeció por el viento helado o por la repentina avalancha de pensamientos y recuerdos y fue un otoño cruel preferiría que fuera invierno la nieve caerá más ligera, más elegante, más suave. El pequeño timur espera con ansias el año nuevo para recibir regalos. Sentir, si en la mesa festiva pedir un deseo él ya es un adulto independiente, pero aún así el niño todavía es sólo un niño cree sinceramente que el deseo pedido por las campanas será realidad y Gyo-do sabía perfectamente lo que le pediría a Rin-yi, Ayo cualquier otra persona, en general, entendió perfectamente de lo que estaba hablando. El sueño del pequeño timur es que el niño pida un apartamento para él y su padre y una escuela de arte para él. Es una pena que en un futuro próximo no salga nada de un caballete con un juego de pinturas, lápices y fieltro. Con bolígrafos afilados, anticipando cómo se iluminarían los ojos de timur al ver esta magnificencia, el alma de Fyodor se calentó. Es muy agradable complacer a los seres queridos e incluso a los niños. Así que doblemente sólo esta maleta milagrosa no resolverá los problemas del niño y su padre sólo iluminará parcialmente la gris vida cotidiana del niño. Bueno, al menos Fyodor finalmente subió del puente al terraplén. Ahora caminaba el dar no quería que decepcionara a nadie por su confiabilidad y entonces Fyodor se fijó en la gente de estolpino, hombres y mujeres, adolescentes y niños. Hablaban animadamente, alguien llamaba a algún lugar, alguien filmaba algo por teléfono. Fyodor siguió la mirada de estas personas y se quedó estupefacto, nunca esperó ver algo así en las oscuras olas del ancho río Met, no muy lejos de la orilla. Algo muy probablemente era alguien bajo el agua, luego emergió de cabeza, luego se escondió de nuevo, que alguien se estaba ahogando, él no le quedaban fuerzas cuando el hombre se vio a sí mismo. No hubo tiempo para que el río en ese momento hablara de ello. Fyodor no se dio tiempo para pensar en ello. El acto desesperado de enseñar a pleno jugo. Tus zapatillas. Hacer cosquillas con las frías olas del río se convertirá en un lastre adicional. El río estaba muy cerca de su pueblo cuando era niño. Allí con los chicos locales todo el día y nadé para las carreras y me zambullí desde las alturas y simplemente chapoteé y me volví loco ya cuando tenía años me sentí en el agua como pez en el agua. ¡Qué juego de palabras! Pero, por supuesto, el hombre nunca subió al río con tanto viento frío que la corriente también es fuerte sí, y nunca tuvo la oportunidad de salvar a las personas que se estaban ahogando, pero Fyodor entendió que si no intentaba sacar a este desafortunado hombre, nadie lo haría. ¡Ayuda! Él, y cómo vivir con eso más tarde, al menos tenía que intentarlo. El hombre ahora tenía una idea bastante clara de cómo sólo había gente alrededor, pero todos eran su un peniente. Alguien está llamando al equipo de rescate. ¿Tendrán tiempo de avisar aquí? El agua helada ya te quemó los pies por segundos. Fyodor se estremeció, pero dio un paso. Entonces supo que al principio haría frío y luego el cuerpo se adaptaría, y así sucesivamente. Sucedió y ahora el marido se está ahogando con hongos y hay mucha musa en el agua. Algunas ramas de madera flotante y dan mú grupos de algas. La fuerza de Fyodor se mantuvo cada vez menor, pero vio el objetivo frente a él, una cabeza con cabello oscuro pegado junto a él, ya era cercano y por eso miró bien a la persona, era una niña o incluso. Niño rostro pálido CR con desesperación y horror en sus ojos, luchó por su vida con todas sus fuerzas, probablemente sabía nadar bien, de lo contrario se habría hundido hace mucho tiempo, pero en cualquier caso, si Fyodor no lo hace date prisa, así será, y por fin el hombre está muy cerca. Nadó hacia la niña por detrás, el conocimiento necesario surgió de algún lugar de lo más profundo de la memoria, aquellos que se ahogan en un intento desesperado por sobrevivir son capaces de incluso ahogar a sus rescatistas, porque Fyodor se quedó lejos, la uve o terminó con el pelo largo, Fyodor lo agarró y se hundió en la playa, la niña sintió que había llegado ayuda. Al principio quiso acercarse a Fyodor y agarrarlo, pero él no se rindió, luego la niña pareció entender lo que estaba pasando, incluso se relajó un poco y se dejó tirar. Lo que no pudo aguantar fue la corriente, la niña resultó muy delgada, casi transparente en la orilla, mirando en silencio el rostro de su salvador, la pobre perdió el conocimiento, ya había alguien esperándolos, alguien envuelto. Fyodor Una manta, alguien cubrió a la niña en la distancia, una lechuza sonó las sirenas de una ambulancia, el hombre miró a su alrededor y se dio cuenta de que ahora todo estaría bien, sólo entonces comenzó a temblar. Manos y por alguna razón sus dientes comenzaron a castañetear, ya sea por el frío o por el miedo que había experimentado, el propio Fyodor podría haber perdido a la niña, y con tal o cual temperatura del agua, el foco de atención de todos se desplazó hacia el niña, los doctores llegaron de algún lado, un hombre alto alarmado vestido con una costosa chaqueta de cuero, parece que era el padre de la niña, al menos ambos tenían los mismos ojos marrones, cabello castaño oscuro, narices grandes y pómulos, historia exacta, rápidamente entendió se vistió y corrió hacia Hildar, probablemente el jefe con el nombre apropiado. Aceptará el retraso cuando Fyodor le diga el motivo, pero el propio Hildar llegó tarde ese día, por lo que no hubo necesidad de dar explicaciones. Lentamente se dio la vuelta y se encontró con la mirada de ojos ya familiares o había un hombre frente él con una elegante chaqueta de cuero, el padre de la niña de alguna manera terminó en el agua ese día, finalmente te encontré, el hombre sonrió, extendiendo su mano. A Fyodor. No fue fácil. Mi nombre es Yaroslav Igorevich, soy el padre del adolescente que salvaste. Hola, murmuró Fyodor, entendió que este hombre quería agradecerle. Como terminó en el agua todos estos días, el hombre pensó mucho en la niña rescatada, quería creer que todo estaba bien para ella, gracias a redes sociales. Continuó el hombre, una de las personas que estaba entonces en el vertedero publicó un video sobre esto, el video muestra claramente cómo salvaste a mi Cristi, que estuviste allí cuando era niña, Fyodor. Por supuesto, fue bueno saberlo. Las palabras de Yaroslav Igorevich, pero al mismo tiempo también es un inconveniente, con Cristina todo está bien, ahora está de paso. La rehabilitación significa que ella sufrió, después de todo, casi no físicamente, luego un pequeño resfriado, hay otro asunto, ya sabes cómo terminó en el río, viste este momento. Fyodor negó con la cabeza versus por amor no correspondido. Se enamoró de un chico y él empezó a salir con otra persona. Cristina estaba arruinada. Bueno, ahora los psicólogos están trabajando con ella. Está bajo observación y ya se está recuperando. Pero, o mejor dicho, resultó que inmediatamente se dio cuenta de la estupidez. ¿Qué había decidido hacer? Hazlo así quien se encontró en el agua helada, ya era demasiado tarde ahora ella sonrió alegremente. Fyodor, así de aleatorio fue su impulso. Creo que esta situación le enseñó mucho a su chica, esta situación me enseñó mucho, admitió Yaroslav Vigorevich. Después de todo, durante muchos años en los negocios creí que no había personas buenas y desinteresadas en el mundo. ¿Quiénes estaban listos? Así es como te volviste cínico, STM. Tu acción me enseñó mucho, me hizo repensar todos mis valores. Cambié mucho. Fyodor asintió con la cabeza. ¿Qué puedo decir? Quiero agradecerte. Tengo la oportunidad. Sé que vives en un hostel. No tienes rincón. Propio pregunta por lo que quieras. Lo que quieras. Estas personas como se merecen un destino mejor, pensó Fyodor. Recordó los ojos alarmados cuando recibió la siguiente notificación de las autoridades tutelares. Recordó al pequeño Fou contándole con entusiasmo su sueño, el sueño de convertirse en artista. Mi vida me va muy bien, dijo finalmente Fyodor, pero hay una persona, un hombrecito a quien tu ayuda definitivamente no haría daño a Plouin, y él sonrió, extendió los brazos a los lados para levantar al niño y girarlo como ama. Fe ya, obtuve el primer lugar en el concurso de dibujo de la ciudad, ese es el mío. Dibujando con espacio, ¿recuerdas lo que te mostré? Por supuesto que lo recuerdo, inmediatamente dije que así será, luego apareció Anton, acordaron ir a caminar al parque este domingo y ver la diversión de Adora y a Anton le encantó. Sentarse en un café local, donde preparaban un aromático kebab que se derretía en la boca. A partir de ese momento, la conversación con Yaroslav Igorevich duró poco más de un año. El rico empresario se sorprendió con el pedido de Fyodor porque no pidió para sí mismo. Yaroslav Igorevich le compró a Anton un departamento de una habitación, pero en un edificio nuevo en una buena zona había un gimnasio cerca. Y lo que es más importante Anton matriculó a Timur en la primera oportunidad. Desde entonces, el talento del niño se ha desarrollado a pasos agigantados, su talento se ha vuelto más profesional y ha corregido su singularidad de espontaneidad. No pude evitar hacer algo personalmente por Fyodor, aunque él era suyo, no lo pedí. En primer lugar, el empresario y Fedora compraron un departamento al lado de Anton y Timur, se hicieron vecinos, pero ya no compartían camas. En un albergue y, en segundo lugar, Yaroslav Igorevich le dio al salvador de su hija un trabajo bien remunerado y lo aceptó. Al jardinero Fyodor siempre le encantó cuidar las plantas en el suelo. Aquí estaba él en su lugar Cristina, hija de Yaroslav Igorevich. Al principio por alguna razón evitó al nuevo jardinero. Pero probablemente tenía miedo de los recuerdos asociados con él, pero luego se hicieron amigas. La chica finalmente se arrepintió de su acción y ahora, después de un tiempo, no podía explicar que incluso Naya era alta, delgada, conmovedora, y su corazón se hundió al pensar en lo que habría pasado si él lo hubiera hecho. Entonces logré sacar a la niña del agua. Anton y Fyodor caminaron lentamente por el sendero del parque, rodando. Feliz de hoy y Leo de aquí está, pensé que me esperarías en la fuente. Fyodor se dio la vuelta, sonrió y corrió hacia una mujer baja con penetrantes ojos azules lida que conocieron recientemente, pero ya estaba claro que esto era serio. Hoy aceptaron ir por un paseo juntos en un grupo alegre y ruidoso. Se acerca un día maravilloso.